Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy tenemos el como defender el mapa del litoral Un mapa español, ahí, bien puesto donde los haya Que a la gran mayoría de jugadores le gusta, la verdad, eso hay que decirlo Pero no me he hecho la guía hasta ahora Así que mi gente, desde aquí por supuesto el reto de 3000 likes para más vídeos como estos Dejadme en los comentarios que mapa queréis que sea el siguiente en como atacar o como defender Y por supuesto, que sepáis que tenéis todas las listas de reproducciones en el canal, vale Tanto de como defender diferentes mapas, como atacar diferentes mapas Tenéis muchísimas listas de reproducciones en el canal Así que echadles un vistazo, lo tendréis abajo en la descripción Y en principio en los comentarios Mi gente, hasta ahora Empecemos por Cachimbas y Villar o Juca Villar, vale, como queráis llamarlo Como veis, zona Villar, zona de Juca Vamos a utilizar 10 refuerzos Voy a haceros yo esta defensa, aunque hay otras mil tantas Pero simplemente es una pequeña variación de estas todas o viceversa Amigos, tema refuerzo Tenemos un refuerzo, 2, 3, 4, 5, ahora explicaré todo, vale 6, 7, 8, 9 y 10 refuerzos Aquí tenemos el décimo refuerzo Vale, y voy a explicar todo el tema de los refuerzos Os me han dicho todo el tema de rotaciones y todo eso, vale De todo, con incluso las aperturas y todo eso Esto está hecho porque en el tema de rangos medios altos Más bien rangos altos Esto de aquí se abre en caso de que no esté reforzado Directamente se pegan desde aquí unos 4 disparos Y se tiene desde la zona de los atacantes Toda una línea de visión hacia la zona de Villar, vale Por tanto evitaría que se pudiera cortar desde ahí Por eso esto de aquí se refuerza, vale Así obligamos a gastar a los atacantes esa utilidad Esto obviamente en los 4 se refuerza Porque si no desde arriba te pueden coger ángulos Hacia toda la zona de Villar, vale En este caso se refuerza para evitar que los atacantes tengan ángulos largos Esto se refuerza para que los atacantes vengan desde la zona de L No atraviesen a la persona que esté aquí O no hagan wallbang a la persona que esté aquí defendiendo Esto para hacer un poquito de cobertura Hacia la gente que venga por aquí Más que nada para la persona que está aquí defendiendo Para que no haga wallbang a la persona que está aquí Sin más, vale Este para que desde la ventana y desde la puerta No maten a la persona que esté aquí Vale, que podría ser justamente el otro tío que esté también aquí Y más refuerzos, vale Este para la persona que está aquí defendiendo No la maten desde allí Desde la ventana doble, etc Vale, creo que hemos dicho ya todos los refuerzos Ahora voy a explicar el tema de las rotaciones Esta rotación siempre se abre aquí Para la persona que esté justamente por aquí Pueda ir pasando hacia esta zona Para que pueda ir a la ventana O para que simplemente cuando vaya que vayan a pusear Este tío se meta aquí Diga, vale, no, no Me vuelvo hacia atrás Se abre esta rotación 100% Vale, esta otra rotación Más de lo mismo, vale Se hace en este lado Aunque me diréis Caramelo, es que desde este lado Te vende hacia la ventana Y te vende hacia la puerta doble Ya Pero es que hay que bajar La rotación aquí Que te vende hacia la puerta Ventana, puerta y más ventana Vale, o sea Tenés en cuenta que sí No siempre se pueden hacer Eh, como decirlo Las rotaciones en los mejores sitios posibles Pero casi siempre es necesario Hacer una rotación entre bombas Vale, y más aquí Ahora bien Hemos hecho ya temas rotaciones Tenemos dos Esta y esta Vamos a ver el tema de las aperturas Esta apertura de aquí Vale, para que esta persona Que esté aquí Por cierto Esta persona si se queda Justamente aquí Lo único sitio débil Que tiene como tal Es la ventana Vale, si se pone aquí Una zami Está totalmente acubierto Vale Este tío desde aquí Puede ver tanto la zona De agua Eh, acuario Vale Tanto la zona de agua La zona de ventana doble Desde aquí puede ver La ventana Puede ver la zona De escaleras azules Y puede ver incluso el exterior Ah, y por supuesto Puede ver todo el pasillo Vale, que por eso se hace Esta rotación de aquí Vale, este tío de aquí Literalmente es la clave Es la cabra Vale, voy a decirlo de todo esto Más cositas por aquí Bueno, allí va una persona Como he comentado Aquí iría otra Que por cierto está Iría aquí un escudo Vale, no situado justo en la puerta Sino el escudo situado justamente aquí Vale Eh, no he visto un operador Así que tuviera escopeta O no, bueno No lo he hecho a propósito Vale, pero bueno Necesitamos aquí un escudo En caso de que queráis utilizarlo ¿Para qué? Para que este tío desde aquí Desde los laterales del escudo Se pueda disparar Desde arriba Tal, tal Tenga visión y todo eso Otra persona Desde aquí tendría la visión Como esto está totalmente Como veis Hecho a propósito Una línea de disparo Para que desde aquí Podamos ver todo esto Vale, por cierto Este tío Que esa es otra Una persona de que está Justamente por aquí Vale, que esta persona Va a poder ver Tanto la puerta de Juzga Va a poder ver al tío De la ventana Va a poder ver La ventana doble Va a poder ver también Escaleras de azules Y gracias a que esto Lo han chiapado Vale, que eso hay Muchos de gente que no lo sabe Esto lo han reforzado Que se podía igual banear Puede coger aquí Este pequeño ángulo Un poco más abierto Para la persona que venga Desde el pasillo Vale, también incluso Desde aquí Vale, vamos a ver No nos ponemos al descubierto Vale, una vez que pasemos por aquí Podemos ver tanto esta zona Vale, como esta Desde aquí Algo más cubierto como tal Y luego cuando no haya Nadie en ventana doble Desde aquí podemos ver Todo este ángulo Vale, para la persona Que vaya a estar entrando Desde aquí Vale Y por cierto Esto está así hecho Para que las personas Que entren Es decir, esto tiene Esta línea de pies Vamos a decir así Para que la persona Que entre desde esta posición De agua No tenga ninguna cobertura posible Vale, es decir La persona que entre desde aquí Desde aqua Fuera un E2 O se viene para acá Vale, es decir O se viene para aquí A defender como tal Perdón A pulsar como tal Vale, la única Su única zona segura Sería justamente este de aquí Vale, justamente desde aquí Porque el momento que pase Hacia acá No podría Vale, aquí la gran desventaja Que tienes Es que por cojones Tienes que pasar aquí De pie O sea, no va a venir nadie así Vale, o sea Eso es un poco de monger Vale Tiene que venir por cojones Corriendo En el momento que está aquí corriendo Nosotros debemos perder los pies Intentas abrir todo como esto Vale Esto Aquí se me ha pasado un poco La escopeta Vale, intentas abrir todo como esto ¿Para qué? Para que la persona Obviamente agachada Como veis No ve nada Vale, tengas que Tirarse al suelo Para ver algo Cosa que ya sabéis Que la persona que está tirada en el suelo Tiene todas las ventajas posibles En este caso Vale Líneas de disparo abiertas Como ya he comentado Desde aquí tienes Toda la visión Tienes toda la visión Tienes Tienes toda la visión Desde todos lados Vale Por cierto Si a esta persona Por lo que sea la echan Y están atacando desde Juka Y no hay nadie desde Aqua Esta persona se vendría de aquí Vale Literalmente es exactamente igual Vale Como veis Tenemos grandes ángulos Hacia todos lados Cosas a decir Zonas de planta por defecto Que hacen los atacantes La zona por defecto De los atacantes Es esta de aquí Por eso aquí abajo Con una escopeta Pegas un par de escopetazos Vale Un pequeño truco Que os diré A la hora de abrir los suelos Es Casi la gran mayoría de mapas Por no decir en todos Vale Para no liarla Las maderas Te indican el lado contrario En el que están las vigas Es decir Las vigas Perdón Las maderas Dicen que esto va hacia allá Vale Como veis La dirección de las maderas Va hacia allá Las vigas van en la contrario Vale Como veis Para que en vez de Comer y romper Deja romper así Vale Romper directamente Hacia aquella posición Vale Justamente en el lado contrario De manera invertida Pero bueno Se hace justamente aquí Un agujero Aunque si Eso está así Y tienen todos los atacantes Controlados Se pondrán a plantar aquí Vale Cosa que si los atacantes Se ponen a plantar aquí Ten en cuenta que tenemos Mucha línea de visión Para justamente Pararlos Otra zona donde es el plante Típico Suele ser O aquí en la puerta Vale En caso de que se tenga controlado todo Que por eso se hace aquí O justamente aquí en esta esquina Vale Porque así no te pones al cubierto Desde esa rotación Ni te pones al cubierto De todo eso Vale Por eso se hace por aquí Vale Por eso como ya he dicho Si los maderos van hacia allá Significa que Las vigas están Hacia allí Vale Espero que tengáis eso Muy en cuenta Ya que es un pequeño detallito Que suele funcionar En casi todos los mapas Por no decir en todos Vale Así que tenéis eso muy en cuenta Y aquí en principio Gente A ver Diré Colocamiento Posicionamiento De los defensores Uno aquí detrás del escudo Si no se está en el escudo Pues simplemente aquí Vale Yo no soy muy fan De que la gente piqueo En exceso Vale Se ponga simplemente a mirar Pequeños ángulos Y ya está Vale Una persona aquí Que por esto Una persona aquí Y ojito a esto Aquí tiene que haber Un alambre Podéis poner aquí alarmas Podéis poner aquí Una trampa de zor Vale Justamente aquí Se pones una trampa de zor Perfecto Porque desde aquí No se va a ver Y ellos se lo van a comer Vale Aquí no puede haber dos personas Vale O sea No va a haber dos personas Esta persona que está aquí Es el que controla exactamente Todo el tema De azules Que exactamente Lo único que tiene que hacer Es hacia aquella posición Que iría hacia la zona de cocina Y si acaso Hacia allí Y tampoco aquello Ni se ve Vale Son los atacantes Los que tienen que pulsarte No tú Vale O sea Una sola persona Es la que se queda aquí Que me ha pasado Estando con Con amigos Con moderadores Vale Con Flor y Raiden Que están Una persona aquí Y otra aquí en la escalera Y es como ¿Por qué? No tiene sentido Una persona Esto se defiende perfectamente Por cierto Desde aquí arriba Te pueden tirar Granada Vale Es una opción Si te vas a quedar aquí De manera muy fija Ten en cuenta Eso Si no te pones un guame Y un jagger Vale Una persona aquí Que va controlando Todo el tema este Uy Se me va a acabar el tiempo Vale Una persona justamente aquí Otra persona Como ya he comentado Justamente en esta posición Vale Justamente aquí Cubriendo toda esta parte Todos estos ángulos Todo esto Vale O sea Tenemos aquí la segunda persona Que aquí ojito Os pueden abrir la trampilla O si no Oye Abrís vosotros la trampilla Y tenéis aquí abajo El ángulo hacia aquella puerta De amanecer Vale O barrosa Como quieras llamarlo Segunda persona Tercera persona Puede estar justamente por aquí Tres Y ya está Vale Literalmente las otras personas Pueden estar donde les dé la gana Que queréis una persona Que esté controlando la zona de agua Pues que se quede en esta posición Y que Bueno Esta persona Si acaso que está aquí Le empiece a ayudar O le ayude Con la zona de Puerta doble de agua Vale Si no Los otros dos romers Pueden estar perfectamente por abajo Vale Para que no le tomen los suelos Vale Si los otros defensores Están justamente Por esta posición Desde arriba se puede ayudar Vale Porque si hay una persona aquí Defendiendo en rosa Esta trampilla se abre Justamente desde aquí arriba Vale Desde aquí Se ve toda aquella puerta Vale Así de sencillo Por cierto Algo que no he comentado Si os gusta jugar con miras Las miras se van a poner En esta posición Vale Justamente En esta pared de aquí Mirando hacia Bueno Hacia dentro de hookah Y por cierto De normal Aquí se defiende desde fuera Vale No lo he comentado Pero bueno Lo habréis intuido Vale Exceptuando esta persona Que está aquí Rara vez vais a ver un defensor aquí Y si lo veis aquí Es rarete Vale De normal Están defendiendo justamente Desde esta posición Vale Igualmente Lo he dicho Cuidado con esa ventana Porque mira Vais a veros aquí Vale Desde esta ventana Tenéis un ángulo Bastante ropete Desde esta ventana Tenéis un ángulo Nunca os quedéis aquí En esta posición O os ponéis aquí O os ponéis más adelante Vale Nunca os pongáis Como veis Tiene un ángulo Bastante grande Desde esa ventana Así que mucho ojito Igualmente La mira se pone justamente aquí Y la otra mira se pone aquí Que esta mira se pone Perdón Este refuerzo se pone Mirando hacia dentro De esta posición Y aquí se pone Lo más a la izquierda Pegado Vale ¿Por qué? Porque desde la ventana Te la pueden ver Igualmente Si hay una persona en ventana Pues encargaos de matarla O si no Pues echáis un poco más a la izquierda Vale Como tal Igualmente Desde aquí tendréis La puerta doble de agua Tenéis esta posición Podréis picar desde aquí Podréis tirar hace cuatro veces De aquí Y etc Simplemente eso Por cierto Otra cosita Si rompéis esta maceta Tiene que ser un vuelve Corpo a cuerpo Os podéis lanzar desde aquí Vale En el momento que estéis aquí Defendiendo Vosotros Y veis que os están tirando Flashes y tal Os metéis desde aquí arriba Esto ya debería estar roto De antemano Y cuando escuchéis Que hacéis esto Justamente así Un poquito de baiteo Saltáis Y os cargáis al tío Vale Truco melo Vale amigos La siguiente cocina Vamos a utilizar Creo que son unos ocho Vale vamos a ver Primero el tema de refuerzos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y último Ocho Vale Estos son los refuerzos Se refuerza para que no Te ataquen desde La zona principal Y te rompan aquí Todo el orto También se pueden hacer aquí Variaciones Pero bueno vamos a hacer Esto así básico Vale porque Aquí normal se puede hacer Una línea de disparo Incluso una rotación Para ir entrando y saliendo Pero esto claro Ya es jugando con la gente de principales Vamos a hacer una defensa estándar Este ¿Por qué se hace? Porque hay una línea de disparo Hay un ángulo de disparo Desde la calle Justamente hasta esta posición Bastante Bastante interesante La verdad bastante fuerte Así que Por eso esta se cierra siempre ¿Vale? Esta se cierra porque obviamente Si no comprometería toda la defensa Absolutamente Estas tres se cierran Bueno estas dos Son obligatorias Esta opcional Pero bueno se va a reforzar de normal ¿Vale? Como veis ahora mismo desde aquí Vamos a ponernos desde aquí No nos podrían matar desde ningún lado ¿Vale? Si acaso desde allí Pero bueno no de manera directa Tenemos la puerta de la cocina Totalmente espada Vientra no nos ven De allí tampoco nos ven Y de aquí tampoco Gracias a que hemos Como habéis visto Reflajado estas tres ¿Vale? De aquí podemos tener ángulo Hacia esta posición Hacia justamente acá Hacia Bueno la verdad es que esto no va a abrirse Pero bueno Ahí lo tenemos ¿Vale? Justamente hacia esta posición de aquí Tenemos todo ¿Vale? Se hace justamente por eso ¿Y por qué se hace esto así? ¿Por qué se abren aquí los huecos? Los pies mejor dicho Para que esta persona desde aquí ¿Vale? Pueda estar revisando ¿Vale? Si alguien viene en este caso Corriendo desde el pasillo Hacia la zona De la puerta de cocina ¿Vale? Rotaciones Esta justamente aquí A la izquierda ¿Vale? Porque como veis A la izquierda Es totalmente segura De allí ¿Vale? Este escudo se pone en esta posición No pegado adelante Sino un pelín más atrás Para que desde aquí Aunque no puedas piquear hacia allá ¿Vale? Si es cierto que tienes un ángulo Para cuando ellos estén avanzando ¿Vale? Que este ángulo sería hasta aquí ¿Vale? Pero también como veis Para justamente aquella posición ¿Vale? Tanto desde aquí Como para aquí Como desde aquí Directamente disparar Etc ¿Vale? Aquí tenéis en cuenta Que hay un ángulo bastante fuerte Hacia justamente aquella posición ¿Vale? Como veis Esto podemos verlo Hacia la derecha Bueno, esto iría hasta afuera ¿Vale? Aquí iría justamente Fuera ¿Vale? Más cositas Esto La verdad es que me he pasado haciéndolo La verdad Pero bueno Este como ya hemos dicho Se hace para que no Bueno, para que no te pongan ese ángulo Esto lo he hecho La verdad es que me he pasado Esto Si no vais a hacer este ángulo Que ahora os voy a explicar Por qué se hace ¿Vale? De normal se rompe arriba Pero bueno Como he roto desde arriba Me he pasado un poco rompiendo ¿Vale? Igualmente ahora os explico por qué Si vamos a defender desde arriba Que la verdad es que sería bastante lógico Por parte de algunos de nuestros compañeros Abréis esto de aquí ¿Vale? Como veis Vais a ver la puerta justamente Desde este ángulo ¿Qué ocurre? Aquí también Esto lo dejáis a dos golpes Por cierto Dejar a dos golpes Significa que le pegas un golpe Otro golpe Al siguiente como veis Podéis saltar ¿Vale? Mejor que estéis aquí pegando a alguien Va a entrar O digamos Sí, bueno Hay ya un montaña ahí puesto Vamos a superar eso ¿Vale? Vosotros empezáis aquí disparar No podéis darle Literalmente saltáis Este es el que lo matáis Este es el Por eso se dice que se dejan las puertas Y va aplicadas a dos golpes ¿Vale? Como veis Ya a dos golpes La siguiente se salta ¿Vale? O se traspasa por así decirlo Más cositas y consejos Por cierto Esto como tal Reforzáis o no reforzáis Si alguien se va a quedar aquí en el baño Esto lo reforzáis Esto lo quedáis tal cual O sea aquí no hagáis nada Esto simplemente para el ejemplo Que os he dicho de arriba ¿Vale? Si esto lo reforzáis Venga más a reforzarlo Va Si lo reforzáis Quieres hacer aquí una línea de disparo Desde aquí podéis coger el ángulo ¿Vale? Un ángulo bastante engordo Como estáis viendo Lo malo Que desde fuera También nos pueden hacer este ángulo ¿Vale? Consejo Cuando empiece la ronda de defensa Aquí tenéis esta dronera ¿Vale? Que es una dronera Por la que siempre Los atacantes se van a poner a holdear ¿Vale? Además es un ángulo Como veis De 23 metros Y mirad hacia donde llega Justamente llega Hasta aquí ¿Vale? Si tú verías Desde esta dronera Todo esto ¿Vale? Si hay una persona Que vaya a pasar por aquí La vais a ver desde aquí ¿Vale? Pasando Una persona que vaya A ponerse justamente aquí Ya sea Bueno aquí Ya sea para repelear Ya sea para pasar Incluso Lo típico de que va a venir por aquí Para disparar ¿Vale? Para ver si hay alguien como tal Tú desde dentro como defensor Tienes toda la ventaja Posicionamiento de la gente Una persona se va a quedar A ver A mí me gusta Que aquí haya al menos dos personas ¿Vale? Es decir Una persona justamente por aquí Que esta persona controle Ya sea el tema de la ventana Aunque ahora veremos ¿Vale? Bueno Una persona aquí Otra persona controlando principal Ya que desde aquí Como veis No pueden darle porque está hecho Es decir Esta persona va ahí Justamente apoyando a esta persona Que no le vengan por ningún lado O sea una persona por aquí También apoyando justamente a la puerta De suministros como tal Otra persona aquí ¿Vale? Que esta persona va a controlar Tanto la puerta de principal Hacia cocina La puerta Perdón Principal hacia paños Tanto esta posición De la puerta de suministros Este tío de aquí Va a controlar también Lo que viene siendo Toda esta posición ¿Vale? Ya que va a controlar todo esto Desde aquí también puede venirse Justamente hacia aquí ¿Vale? Puede controlar absolutamente todo esto Con dos personas yo creo que esto se hace Más que de sobra ¿Vale? Dos personas Si acaso tres Es decir Una aquí fija Otra allí fija Y otra aquí ¿Vale? Tres fijas Ya está Con tres personas fijas Tenemos toda la defensa montada La otra dos Lo aconsejable sería que se fueran arriba ¿Por qué? Porque desde aquí Esto no es rompible Pero esto sí que es rompible Lo que suele hacer la gente Lo que hace de normal Para que esta defensa sea Fácil de atacarla Sería que rompen Como atacante Bueno, de hecho Más hay dos ahí arriba Por hablar Justamente se vienen hacia esta posición Y aquí empiezan a meter Lo que viene siendo Todos los fuses Cargas de TC Como veis Si rompen aquí Y se tienen la rotación ¿Vale? Si ellos rompen justamente Bueno, lo que hemos recordado antes Los maderos están hacia allí Por lo tanto se rompe hacia allá ¿Vale? Como veis Desde aquí vamos a ver Justamente la posición esta Donde se suele meter la gente A defender ¿Vale? Más lo mismo Desde aquí Se puede ver La posición esta que os he dicho Que es bastante fuerte Para los defensores ¿Vale? Como veis ¿Vale? Pero esto lo enseñaremos De cómo atacar Por eso lo más aconsejable Es que dos personas Se queden arriba Defendiendo ¿Vale? Como se defiende desde arriba Sin utilizar demasiados refuerzos Aunque te debo decir Que han sobrado Uno o dos refuerzos Literalmente Si han sobrado dos Os ponéis aquí dos refuerzos Y listo ¿Vale? Habéis aquí una pequeña rotación ¿Vale? Y desde aquí literalmente Una persona estando Por ejemplo aquí Lo que simplemente por aquí Va viendo Tema ventanas A ver quién hay Si tienes estas rotaciones abiertas Estos buques abiertos Puedes estar cambiando esta posición Cuidado con la puerta Justamente de guitarra Va viendo justamente esto de aquí Si podéis abrir los suelos aquí Perfecto ¿Vale? Porque así esta persona Va a poder ir viendo Todos los suelos De alguien que vaya entrando Hoy toca la trampilla Esto aquí Para la persona que esté Desde aquí O incluso desde VIP ¿Vale? Si esto está reforzado Y no entran Quedaros en VIP Porque desde VIP Tenéis gran ángulo Hacia todo Ahí lo tenemos Vale hook Aquí tiene bastante ángulo Que vemos que están entrando Desde hooka Para romper todo esto Que es bastante normal Incluso desde aquí Pues en lugar de defender desde aquí Hacemos desde dentro Justamente desde esta puerta Desde aquí Tenemos ángulo hacia esto Que queremos abrir Absolutamente más esto La abrimos ¿Vale? Aquí estas personas de aquí Van a ser las que más fuertes Se vayan a hacer ¿Vale? Y se hacen perder tiempo Si matan a Ya sea el Fuce A Rang A personajes que pueden abrir Se han hecho gran parte de la ronda ¿Vale? Ya que ellos literalmente Tienen que hacer todo esto Ya que Es decir Tienen que defender lo máximo posible esto ¿Por qué? Porque absolutamente Todo de aquí Exceptuando La bomba de P Todo es rompido ¿Vale? Esto bueno Esto llevaría hacia la zona de paños Pero bueno Gente así es como se defiende ¿Vale? Tres personas abajo Dos por arriba O incluso por atrás Por aquella posición Aquí justamente como veis a ver Viene la La ventana de cocina ¿Vale? Como veis Abrimos aquí Agujerito para la ventana Y desde aquí Vamos a poder controlar Como estáis viendo A la persona que vaya a entrar Incluso cuando esté fuera Podemos encampearla ¿Vale? Si nos veremos justamente por aquí Más de lo mismo Bueno Esto como es que hemos dicho De los maderos Están hacia allá Hacia allá ¿Vale? Desde aquí como estáis viendo Se puede ver la entrada de cocina Es decir Es casi que un obligatorio Que vuestros compañeros Los dos que son romers Vayan arriba a defender ¿Vale? Si no van a defender hacia arriba Pues esto que no lo hablan Porque obviamente compromete a defensas ¿Vale? Pero sería bastante aconsejable Tercera y última defensa Ya sabéis que con el tema De los ataques a las defensas Quiero hacer solamente Los que más se usan ¿Vale? Ya que en este caso También tenemos que silbar azul Bar rosa Pero son defensas Que no se suelen hacer nunca Es como ¿Para qué? ¿Sabes? Si no habéis ganado las tres mejores No vais a dejar por las cuartas Que es la más complicada Y esa es más difícil Amigos Aquí tenemos Ocho refuerzos puestos Aunque hay variables ¿Vale? Tenemos ocho refuerzos Vamos a ver Como tenemos primero Todos los refuerzos ¿Vale? Tenemos un refuerzo Dos, tres, cuatro Taca, taca, taca Cinco Tenemos por aquí Seis, siete Y último Ocho refuerzos ¿Vale? Ahora bien He hecho esta línea de disparo Que os gusta tener esta línea de disparo Para la hora de que ellos quieran Perdón Estas líneas de pies Para disparar y tal Que os gustan ¿Vale? Porque esto es para cuando vengan por el pasillo Tanto desde esta posición Como desde aquí Que os gustan Perfecto Que no os gustan Las tapiáis ¿Vale? Las tapáis enteras ¿Vale? Que no Pues solamente tapáis esta Y esta la quedáis abierta ¿Vale? Vamos a ir siguiendo Vamos a ir viendo más cositas La otra variante Es Tengo un refuerzo más En caso de que solo quiera poner uno Es Vale Esto Podemos Un E2 O abrirlo ¿Vale? Lo abrimos desde aquí Incluido con todo esto Y desde aquí tenemos un ángulo Hacia todo aquello ¿Vale? Como estoy viendo tenemos esto Tenemos todo esto ¿Vale? De hecho aquí Si esto lo rompiésemos Bueno Tendríamos todo el ángulo ¿Vale? ¿Que os gusta? Bien Que no Porque esta es la posición típica Donde suelen venir los atacantes Para plantar Se tapa ¿Vale? Así de sencillo ¿Vale? ¿Que nos gusta? Se tapa Como el que la otra ¿Vale? Vamos a hacer la defensa Estándar He hecho una variante Pero bueno Tapamos esa de ahí Y tapamos justamente Esta defensa estándar No hay aquí complicaciones Ni cositas varias Una vez los 10 refuerzos puestos Tema de rotaciones Vamos a ver Vamos a tener Dos rotaciones Perdón Tenemos esta de aquí ¿Vale? Para En este caso Vamos a estar defendiendo la zona de VIP Esta y esta ¿Vale? Para hacer que la gente que esté aquí en esta posición Pueda rotar ¿Vale? En este caso La vista Lo malo Que esta rotación va hacia allá Y hacia la posición del baño Lo bueno Que no te venden desde la ventana ¿Vale? Ya que en este caso Los sitios más campeados Suelen ser las ventanas Y aquella puerta de allí De guitarras ¿Qué ocurre? Que si no han entrado todavía Tenemos todo esto controlado Y controlado Se hace aquí la rotación Y no allí ¿Vale? Aquí se suele hacer Se hace una rotación Perdón Una línea de disparo ¿Vale? Ya sea Para pillar a la gente que esté en baño Para pillar a la gente que vaya a entrar Por la zona de guitarras O para la gente que esté allí En la zona de la ventana ¿Vale? Ojito a esto Porque desde aquí tenemos ángulo Hacia justamente la zona de ¿Cómo se llama esto? De maletas ¿Vale? Que es aquella zona de allí Sin más ¿Vale? Tenemos esta rotación Tenemos esta línea de disparo Esto como ya hemos dicho para allá Desde aquí ¿Vale? ¿Por qué hemos abierto justamente esta línea de disparo? Como ya hemos dicho Vamos a defender la zona de VIP también Porque es una zona muy importante Por eso aquello tiene que estar Ya sea con CAID Con MUTES Con BANDES Esta línea de disparo se abre Para que esta persona desde aquí ¿Vale? Como veis tengo un ángulo largo Aquí se puede ponerse una persona Con una mirada así Una mirada larga Perfecto ¿Vale? Aquí tiene todo este ángulo Todo esto listo por aquí Vale Aquí una persona fija Ya sea mirando aquella posición Ya sea mirando la zona del baño Con una mirada larga Ya sea mirando esta posición Desde aquí Desde aquí Todo esto ¿Vale? Tiene muchísimo ángulo Por cierto Vamos a abrir también estos huecos Para ver Uno A ver si se me quita esta mierda de aquí Vale Se me ha quedado este justo Esta mierda Perdón Tenemos desde aquí Perdón La puerta de cocina ¿Vale? Justamente esta es la puerta de cocina Hacia la zona principal Y desde aquí tenemos La zona de principal ¿Vale? Tanto desde aquí Como desde aquí Se podría ver Pero bueno Si queréis verlo directamente desde aquí Pasa que aquí es un poco más extraño Lo tenéis aquí ¿Vale? Cubierto de allí Cubierto de allí No es lo malo Pero cubierto de allí ¿Vale? Tienes este aquí Este para cubrir Que nos entren justamente desde abajo Proseguimos Ahí se me ha olvidado Vale No me ha dado tiempo Empecé a hacer firulais y filigranas Y se me ha ido Y firulais Esto Abrimos los pies ¿Vale? Por el hecho de que en el momento Que alguien quiera lanzarse Desde la trampilla aquí Ten en cuenta Que vamos a estar defendiendo La zona de VIP Que es justamente Toda esta posición de aquí Una persona desde aquí Puede coger el ángulo Para ver a la persona Que se acaba de lanzar Y verle todos los pies ¿Vale? Por eso aquello 100% Abrir todos los pies Esto reforzado Porque si una persona Se va a quedar por aquí Ya sea en esta posición Ya sea justamente En esta posición Desde aquí O desde aquí Esto tiene que estar reforzado Mucho ojito a esta tronina Que hay aquí Que os pueden tener una ganada O pueden ver los pies y todo esto ¿Vale? Por mucho ojito Tienes aquí este ángulo Tienes por aquí esto Tienes por aquí también esto Para cuando lleguen desde acá ¿Vale? Es decir Una persona va a estar Por esta posición ¿Vale? Una persona aquí Otra persona Como hemos dicho Justamente en la bomba de A Otra persona puede estar Perfectamente aquí situada ¿Vale? Desde aquí Viendo tanto la ventana Como cubriendo al compañero Desde aquí Como si esto lo dejamos abierto Cubriendo esta posición ¿Vale? Por tanto tenemos en punto A tres personas Necesitamos más ¿Vale? Tenemos uno en la bomba Cubriendo de aquello Tenemos uno en la zona de B Que por cierto Si rompéis todo esto Que luego Bueno, luego Lo estaréis viendo Justamente en el fondo Si vemos O si rompemos todo esto Tenemos un ángulo Justamente hacia aquí ¿Vale? Vemos todo esto Si esta posición Por ejemplo Si esto de aquí Lo rompemos Si ponemos aquí Una trampa de Thor ¿Vale? Si rompemos justamente Todo esto ¿Vale? Si rompemos todo esto Y ponemos aquí Una trampa de Thor Cuando alguien entre Desde esta posición Activará esa trampa Y morirá ¿Vale? Si alguien entra desde aquí Más de lo mismo Si no Pones una alarma Y funciona tanto para esta puerta Como para esta Esta alarma ¿Vale? Es bastante buena Y en principio Ya estaría gente Si literalmente no hay más ¿Vale? O sea Desde aquí podéis coger un ángulo Es bastante típico ¿Vale? Ángulos que se suelen coger Como ya hemos comentado el de A ¿Vale? Desde aquí podéis defender Para esta posición Para esta Para esta de aquí Para esta de aquí Podéis coger esta cobertura ¿Vale? Esto Si lo queréis reforzar Bueno No hace falta Pero bueno Si no lo queréis así En un momento dado Escopetazo Pum Y vais rodando ¿Vale? Desde aquí podéis Coger también ángulo hacia allí ¿Vale? Como estáis viendo Una posición fuerte Posición donde los enemigos Los atacantes suelen plantar Una suele ser justamente De esta posición de aquí Aquí si podéis abrir Con las copetas Perfecto Otra justamente Suele venir desde esta posición A plantar aquí detrás de la bomba Para que tenga cubierto Otra aquí Por eso donde estén los huecos Es donde suelen plantar ¿Vale? Y en esta posición ¿Vale? En todo esto Aquí sobre todo aquí ¿Vale? No aquí Pero bueno Aquí Donde está abierto Donde tenéis que abrir vosotros Para que Como ya hemos dicho Tres personas defienden en punto Otras dos van a defender Desde abajo ¿Vale? Desde abajo Para evitar que Más que nada Tema de planta Incluso Podéis abrir Justamente Esta posición de aquí ¿Vale? O sea bueno Abrís justamente aquí Con una escopeta Para que la persona Que esté desde abajo En el momento Que el atacante Quiera entrar por aquí O incluso aquí ¿Vale? Pues mira Vamos a hacer la prueba Esto lo abrís desde abajo Un poquito Para que la persona Que esté justamente abajo En el momento Que ellos Los atacantes Vayan a entrar Los dos de abajo Estén aquí Viendo las posiciones Por las que van a entrar Los atacantes Y amigos Hecho Hechísimo ¿Vale? Mi gente Si queréis que traiga más guías De este estilo De cómo defender Y cómo atacar Ya sabéis Like arriba Si podemos llegar a ese reto De 3000 likes Sé que es complicado Lo sé Pero sé que va a entrar Mucha gente nueva Y necesita saber Todo esto ¿Vale? Bueno por cierto Bueno si Esto lo he comentado bien ¿Vale? Esto tanto para esto Desde aquí se cogería Allí En este caso Desde aquí dentro Sin más gente Lo he dicho Un placer Vengan a su like arriba Que yo los voy a ir Por supuesto Si no estás suscrito ¿A qué esperas por suscribirte? Mi gente Hasta la próxima Adiós Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo